¡Ey! Para con la vibración Como suena la vibra, vibra Con el ritmo de la canción Como suena la vibra, vibra Con el fieste sin vibración Como suena la vibra, vibra Y la tinta con intención Como suena la vibra, vibra Con la vibración ¡Ey! Para con la vibración En la fiesta con intención Como suena la vibración ¡Ey! En la fiesta con intención Como suena la vibra, vibra En la fiesta con intención Como suena la vibra, vibra Como suena la vibra, vibra Con el ritmo de la canción Como suena la vibra, vibra Con la fiesta sin vibración Como suena la vibra, vibra Y la tinta con intención Como suena la vibra, vibra 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 En la fiesta con intención Como suena la vibra, vibra En la fiesta con intención Como suena la vibra, vibra Y la tinta con intención En la fiesta con intención Como suena la vibra, vibra